Música 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 Si Vamos Vivo Vamos La ultima Tu siga bailando un abuño para a bailarina Vamos ¡Vamos! Quiero agradecer a Darwin, gracias por la invitación. Con esta canción me despido y nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Un saludo para ti, Darwin. Siga caminando. Darwin, ¿puedes venir aquí, Mariquito? Ah, vamos a regalar camisa. Va a regalar esto, el alcalde va a regalar ya. El alcalde te va a regalar tranquilo. ¿Cómo están, amigo? Un gusto. Un gusto estar aquí, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Hay otro micrófono? Acá está. Creo que para convidar a los dos con Darwin allá, para compartir. A ver, tú bailar en Apocalipsito. Imagínate aquí. Guasquera. Guasquera. ¿Cómo están, amigo Darwin? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va la fiesta? Cuéntame. A ver, me pregunto algo. ¿Cómo está comportándose Darwin? ¡Bien! Si se comporta bien. ¡Bien! Si se comporta mal, divertida, ¿ya? ¡Bien! Ahí está. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cuándo se hizo? Ah, veintiocho años de cantonización. ¿Cómo va la gente? ¿Si llegaron cringos acá? Estaba muy bien, festejando veintiocho años de cantonización. Gracias, TikToker, por haber aceptado nuestra invitación en estas festividades. Mucha gente está muy contenta porque alguna vez invitamos también por acá. Siempre ha hecho TikToker diciendo que todos los candidatos que yo me fui a cantar ganaron. Sin embargo, después de ganar se han olvidado. Entonces, no hemos olvidado el TikToker. Un saludo. ¡El segundo saludo! Aquí nos han olvidado. Aquí nos han olvidado igual a Guadalquiza, a Guadalquiza. A Rajuno para que sepas a Rajuno y a Rajuno. Una bulla, a ver. ¡Ariva, Rajuno! Una bulla para que escuchen en Guadalquiza, ya ahorita me están viendo en directo. Una bulla, a Rajuno. Una bulla para TikToker, Schuar. Esa, la verdad aquí la gente es muy alegre Yo venía llevando a mi ñaña, quería regalarles Pero si quedé en camino, porque vomitaban mucho Y le dejé Después ya la pasé recogiendo La verdad de antemano quiero agradecerte de corazón Gracias por la invitación, pues dame la mano Porque ya cogí la mano de Darwin Siempre empezaba a coger Quiero que le entregues a ella, ¿ya? Estaba cogiendo mi celo, no te llevarás ya Es iPhone, iPhone 15 Esta camisa es hecha con mucho cariño Elaborada aquí mismo en Ecuador Me costó 100 o 500 dólares A ver, ven aquí, te voy a regalar Quiero felicitar a la señora Y también a los jóvenes que participaron Sí cantaron muy bien Parece que ha sido muy querido el Tik Tok O sea que me va a tocar Invitar para que venga a ser próximo alcalde De Aracudio Yo, ¿cuántos son en quebradas? Muchas gracias Felicitaciones, señora Sí, no va a ser una camiseta A ver, una foto vamos a tomar Por favor Una fotito, una fotito Una fotito con el público, ¿no? Párese ahí con el Tik Toker en la mitad A ver, una puta Ustedes se están tomando Arriba, arriba, señora Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, de mano No, no, abechemos nosotros Sentemos, así que sí Sientate Arriba, arriba, arriba Arriba